Antes de entrar en el presupuesto, una mirada sobre esto. Yo decía antes, la violencia no necesita manifestarse de esta forma. La violencia en la política, aunque sea verbal, es una cosa demasiado recurrente en la Argentina. Y cuando se dan circunstancias especiales como estas, o como fue la reforma previsional, vemos esto. El divorcio de la sociedad con el Congreso y la política tiene que ver con estas cosas. La verdad que no ayuda a la violencia para el que quiere expresarse legítimamente. Seguramente hay gente que quiere expresarse en contra de medidas y en contra de una situación económica, que me consta que ha sido legítima. Y la violencia, como dijo el senador Pichetto, que está organizada y que tiene que efectivamente alguna lógica que no respeta las reglas de la democracia. Porque gobernar también es gobernar la calle. Es que el accionar de la policía tiene que ser impecable. Aparte, era previsible una situación de esta naturaleza. El senador Pichetto hacía mención a alguna situación en torno al Congreso. Y hay una responsabilidad en ese sentido de las autoridades policiales. Independientemente de eso, se repudia cualquier acto de violencia. Y el segundo punto, que lo dijimos públicamente y lo han dicho compañeros de mi bancada, de nuestro bloque, creo que hay que respetar las normas de la democracia, las normas de la Constitución. Son 129 para el quórum, son 129. Hay que sentarse, dar el debate. Yo no estoy de acuerdo con ni el rumbo económico, ni la propuesta económica. Ahora vamos a entrar en eso. Ahora bien, el debate se da. La policía actuó dentro de lo razonable de lo que puede ser un escenario de algunos violentos que, insisto, se suman a reclamos que pueden ser legítimos, como decía Diego. Puede haber protestas contra una ley o a favor de una ley. Lo que está claro es que había un grupo de violentos organizados que fueron a eso y que había un grupo de diputados que también fueron a provocar a la policía, que también entraron al recinto de manera violenta con el intento de suspender la sesión, como ocurrió en diciembre, lo cual ya muestra un modus operandi, digamos, de este tipo de avasallamiento institucional, por el cual hay una denuncia que se hizo el año pasado, en diciembre, contra algunos diputados que impidieron sesionar, aquella vez que tuvimos que suspender. De modo tal que yo, primera reflexión, la información la teníamos, sabíamos que a pesar de que no había una bandera unificadora en este presupuesto, más allá del eslogan vacío de que es el presupuesto del FMI, había una vocación de generar esto. Hubo, evidentemente, un intento de hacer caer la sesión, esto fue claro, y después cuando no pudieron, siguió tranquilamente y desaparecieron, casi como si cumplieran horario, todos los violentos de la calle.